Me pareció un evento muy importante que realizó la universidad, ya que gracias a todas las investigaciones que están realizando los docentes, podemos conocer más acerca sobre lo que es la ciencia y todo lo que abarca en la sociedad, y todo lo que influye. Bueno, este tipo de eventos es lo que hace la universidad y hace subir la universidad, porque las universidades hacen mucho tiempo necesitado de eso, tema de investigación, tema de promoción, tema de vinculación con la comunidad. La experiencia ha sido muy buena, porque en realidad desde el primer día que escuché la noticia de la reingeniería de la investigación, de una u otra manera me sentí muy emocionado porque quería formar parte del grupo de investigación, hasta que llegué a formar parte de uno y actualmente estamos yendo por un camino para la culminación de este proyecto. Los semilleros de investigación forman al estudiante desde las aulas de clase ya a un sentido más profesional, así que todo alumno debería formar parte de un semillero para aumentar el grado de profesionalismo dentro de la carrera respecto a los temas que les competen, obviamente. En los 47 años que tengo dentro de la universidad, o sea, como parte de ella, es la primera vez que este evento se realiza, en donde ha aglutinado no solamente a los docentes, sino también han participado a los estudiantes como tal. Por lo cual esto magnifica la importancia que tiene la investigación, magnifica la importancia que tiene la academia para que puedan desarrollarse a través de ello investigaciones y así contribuir al entorno. Ahora los nuevos métodos de investigación que se está implementando la universidad brindan bastante oportunidad a lo que son los estudiantes, sobre todo porque le ayudan a desarrollarse en cuanto a su carrera. Sirve como un método de implementación para que los estudiantes puedan adaptarse también a su carrera y así mismo implementar prácticas que es lo que necesita realmente la universidad, además de ofrecerse de diferentes tecnologías que sirven como suplementos para la aplicación de la carrera que se está cursando. Es muy satisfactoria, se gana mucha experiencia, más que todo el grupo de investigación te ayuda más que todo a fortalecerte, porque abre un abanico, un universo de posibilidades que tú puedes determinar tu experiencia. Estamos, en el caso de nosotros, haciendo algunas investigaciones, por ejemplo, en diferentes tipos de espacios, porque gracias a la Universidad Técnica de Machalac, nuestro grupo tiene un dispositivo que solo hay mil en el mundo y esto nos permite hacer detección temprana en cigatoca negra, nos permite más que todo hacer una evaluación en minutos, lo que nos hace la química tradicional, se demora mucho tiempo. Realmente por años hemos venido trabajando de forma individual en lo que es investigación y ahora, con mucha mayor razón, cuando se dio la reingeniería de investigación, donde tuvimos la oportunidad de involucrarnos. Por eso yo comencé con la frase que dice, dime el olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, porque es la única manera de poder aprender y poder tener un aprendizaje significativo en cuanto a lo que es investigación. La experiencia realmente ha sido muy significativa, muy provechosa, personalmente, grupalmente, institucionalmente. Lo que hemos escuchado, lo que hemos estado presentes aquí, nos damos cuenta que es una necesidad que está llenándose con nuestros nuevos proyectos que se han constituido en verdaderos y que nos ayudan a entender, comprender lo que es en verdad un emprendimiento. A veces nosotros escuchamos en el aula emprendimiento, pero el emprendimiento queda ahí. Lo que necesitamos en verdad es trasladarlo al campo de acción para que podamos tener un buen resultado y servir a la sociedad como es el deseo de todos, cada uno de nosotros. Debemos seguir esa línea investigativa en la cual nosotros nos hemos propuesto y que generalmente nos va a ayudar a nosotros en el futuro para ser una universidad de calidad y que básicamente no seamos solamente acreditados a nivel nacional, sino que también a nivel internacional y que nos conozcan no solamente como personas a nivel nacional, sino también como investigadores a nivel internacional. Y esa es la parte que nosotros queremos para mis compañeros que están investigando y para toda la comunidad universitaria. No solamente docentes, sino también estudiantes que también tengan ese incentivo para poder realizar investigación.